señores con mi merenguito mantequilla seguirá tras las rejas y gratifican la medida y no solo eso también va para juicio de fondo así que pues mantequilla a seguir preso acusado acusado del fraude de la multiplicación de dinero con su fórmula entonces wilkin garcía peguero seguirá en la prisión luego de que el tribunal de monteplata rechazó la variación de medida de coerción y envió una apertura a juicio como les dije anteriormente en su contra juicio de fondo mantequilla está acusado de estafar por millones de pesos a decenas de personas en el municipio de sabana grande de boyá provincia de monteplata colombia ha dejado indio dijo y dejo el dejo porque tú engañaste mucha gente mucho indio dejo colombia a mil se puede juntar con cristian casablanca ay mantequilla y cristian hacen un dúo dinámico y mira que ya un grito no está aquí en la casa para hacer el corito a eso eso se le han leído los libros de leones tú llegas tú llegas a la oficina de casablanca en santiago y por tu sentarte tú mismo saca los cuartos y se lo da de tan fuerte el ambiente te sientes que tú estás en una cosa increíble porque un tigre es un tigre es por mantequilla quiso popularizar el robo si ese queda tranquilo como un brujo callado es como es como es lo mismo que tú dices concreta es como cuando tú estás alrededor de leónel cuando tú estás al lado de leónel tú quieres votar por ahí de una vez al lado así tú estás porque son gente que te convence donde convencimiento increíble no verdad no sé si tú estás al lado de leónel tú estás lado de leónel aquí y él hablando y tú quieres votar por él aunque tú cuando tú soy yo de ahí que lo que tu hombre está pero que ahí mismo es la vibra de mantequilla se había quedado tranquilo con su cosa había estado robando todavía sí pero el quiso hacer puso al pan de rique de candidato casa blanca ha tenido mucho éxito porque es santiago matías se divierte con el alfa también que dijeron ellos dijeron él dijo una vez del otro día que cuando tú sabes que casa blanca le está haciendo coro a santiago y al alfa de que yo estaba en olla y ya casa blanca andaba en la bollina entonces era aportado a cosas que ha hecho santiago matías tú antes tú entiendes que tú buscar un patrocinador ante la difícil la mayoría de la capital pregunta de amable buscar patrocinador por una fiesta y ese hombre también o de méxico con todo lo cual pero porque casa blanca al inicio invirtió en a los foques y hoy en día que estaban estaban que empleados cuánto es cuánto es que tú crecía nosotros no apadrina la gente así no fuera no mire no ustedes tienen ustedes para que ustedes anden en agua y tienen un chofer y tienen que ser yo que ya la gente vamos a seguir viendo cómo continúa esta novela y su desenlace porque sabe que el juicio de fondo va a ser largo ya sería entre 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 campaña electoral y los sonidos de los cándula vamos a tener a amante bueno mantequilla no va a votar en el 2024 a los presos no le toca votar a los condenados